Bueno, la entrada, hoy tuvimos casi 600 cabezas, un 450 bastos, 150 invernadas, todo el rubro con una plaza encalmada, sacando algunos puntuales lotes de consumo liviano que hicieron los topes máximos, a un par de novillos que también sostuvieron los precios en los 430, y después todo el rubro vaca, se vuelve a desmoronarse el precio, debido a la gran cantidad de ofertas que hay en todos los mercados, y hay una sensación de saturación dentro de lo que son las industrias frigoríficas, así que los valores estamos nuevamente como hace 30 días para atrás, justo en un momento donde siempre ocurre lo mismo, el movimiento del dólar, el movimiento de un dólar blue que no se sabe dónde está, quién lo mueve, no lo mueve, la incertidumbre de un dólar realmente que hoy tiene el país para exportar, de 220 pesos, así que esto confluencia todo realmente para que el mercado ganadero esté hoy muy tranquilo con una sobra oferta. ¿Qué porcentaje de la hacienda del total se vendió? Se vendió todo completamente, pero por supuesto con pérdidas en la vaca gorda de un 10%, en lo que es la conserva un 15%, en la manufactura también se sintió afectada casi en un 10%, así que... Y el consumo libiano hizo un máximo de 520 pesos, que no es un mal precio, pero para abajo fue el precio máximo, 500, 520, después se movilizó los precios entre 4 y 50 de promedio. Y el rubro toro es el que se recuperó un poquito los valores, el único que ha habido una recuperación de precios perdidos, no es que se ha mejorado el precio, que estaban en 300, saltaban a 340, 350 los toros huevos. Así que bueno, mercado para mí encalmado, con dureza, y muchos compradores, pero realmente están todos con los corrales llenos, y bueno, eso hace que cuando hay oferta, el precio automáticamente son plazas encalmadas.